que no estoy humilde, que estoy riquísimo, oye, me hice rico en un mes, y cómo fue que yo me hice millonario en un mes, que yo dije que de repente, que el mes pasado estaba, que cualquier embolsero me podía frontear, y que ya este mes, ya yo dije que me olvidé que todo lo que yo pienso en el dinero, y que busquea, coño, estos tigres, estos tigres están burlados, los tigres están burlados del sistema, están burlados del sistema, los tigres medio panchirulos, señores, ¿quién me explica eso?, que yo hace dos meses estaba abatido, el del canry roto, fila de bullying y de todo, y dije ayer, 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 ya dije que yo era millonario, dije que yo soy millonario, pero esto tiene el diablo tan loco, decídanse, yo estoy rico, o yo estoy abatido, decídanse, que es lo que yo estoy, oye, ahora, oye, ahora, oye, ahora, dije que me van a responder, dije que me van a responder, oye, a estos tigres, les ha gustado dar la tendencia, que es la mierda, yo te dije que hacerme canciones, ese es tu nuevo empleo, ese es tu nuevo trabajo, hacerme canciones, ahora, ahora tú me vas a hacer 500 canciones, tú tiraste un EP de 6 canciones, y ya a mí me has tirado 4, a mí me has tirado 4 y tiene un EP de 6, ok, lleva 10, lleva 10, oye, ahora, dice que la respuesta, número number 1 en el Mundo, ay Dios, pero hoy tú estás loco, ay, 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 esos mazoquitos, estos tigres, oye, no tiren de nuevo, ay, no tiren de nuevo, señores. es recomendable que no tiren de nuevo no tiren de nuevo quédense así dado ya ustedes se tienen que quedar dado y dejen una milla ganado así y no sigan pasando vergüenza no sigan pasando vergüenza llévense de mi mejor dejen la vuelta así bueno dejen la vuelta así del tamaño que está eso porque yo estoy en una situación ahora mismo mental que fácilmente que lo dejo en visto a ustedes ya yo me encampané tan alto loco que yo dije que yo hago discutiendo con estos deficientes mentales loco no 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 oye cuando yo hice digo ayer yo dije no lápiz ya bájale 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 eso es Jason contra Hello Kitty oye eso de que la de oye eso de que la respuesta la de de que la respuesta la de y que fue se le pinchó una goma que vienen con la respuesta le pinché una goma fue que vienen con la respuesta coño pero le pinché una goma a estos tigres que vienen con la respuesta ok está bien venga y a ti que me sigues te quiero pedirle el favor que luego de ver este video pues vaya al canal de 09 el menor de Herrera y me apoyes con este tema no me la quieren dar de verdad que si que este menor de Herrera de apenas 16 años la tiene a nivel de así que apoya de nuevo apoya el 09 el menor de Herrera